Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un filio en la salida Ahora a nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Pero vamos a seguir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la UCA y no te llevo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde haya ambientes Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí, tampoco Muchos dicen que sí, te tengo yo, me desampoco Es que es tóxica, pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar, ya hablan de amor, pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste hoy, yo lo supe pasar A matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se enteré Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez y no pares hasta que se enteré Bésame que tu cuerpo con el mío se llevan bien Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Y si estuviéramos en Jamaica, fuera legal Baby, saca la bolsita, te guía que vamos a timar Hace días que no lo haces, yo sé que tienes ganas Y si por estar caliente, hay mucho humo, abrimos la venta Yo siempre he estado detrás de ti Ya llevo tiempo basándote en miles Vale la pena todo lo que me retí Prende un bolsito pa' que estemos tibia Y un polvito se me mira de la perugada Especilla sin cifra y que no teme nada Manita no te quiere, sí Ya manita, saca de aquí los whiskers La viejita que agotea Siempre me vuelve a llamar, sabes que le doy pelea Ya no hay nadie que nos vea La viejita que agotea Más lo cancho que el baby Siempre me vuelve a llamar, sabes que le doy pelea Entramos en una odisea Ella está a quejarte, tan tarde Sibiendo sola pa' romper en todas partes Que yo te quiero baby, pero como amantes Solo como amantes Tiene un booty gigante, oh, pasilla de colores Cuando ella quiera palibrar los dolores Entre nosotros no tenemos rigores Te trajo el fuego para que estén en moda Y una gata atribuida Como me mira no es normal Me tiene nada tan mala Cuando ella diga No vamos a mi cuarto a celebrar Para terminar mojada Qué bien te quedo en esos tacos Ella siempre pide maltrato Quiere pasar conmigo al rato Yo sé que es la viejita que agotea Siempre me vuelve a llamar, sabes que le doy pelea Ya no hay nadie que no vea Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, 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 oh Adentro de esos labios, bebé, dejame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, baby Baby, me gustaría Converte al día completo Converte al día completo Todo lo que yo te haría Si en realidad no quieres más tiempo Baby, es que tú eres mío Yo que te haría Que en realidad no tienes más tiempo Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero no queremos algo Y siento que necesito ser que a su piel Nos buscamos, pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos buscamos, pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el sexo Cuando quieras, ahora es mía Aunque tú no quieras, baby, siempre te convenzo Yo la conocí en un baile Su cuerpo me llamó la atención Su boca era tan inevitable Eso que creara tentación A ella le gustaron mis tatuajes Ella decía que tiene ni un toque salvaje Mi vida quería mostrarle Al parecer teníamos gustos similares Oh wow Una noche mami en Tokio Una noche mami en Tokio Yeah Ella aceptó y después me lo dio Yeah Ese momento ella lo disfrutó Al otro día su actitud cambió Yeah Tal parece que algo por mi sintió Yeah Cuando yo le dije enamoró Una cárisa la anotizó Ella conmigo se quedó Yeah Cuando yo le dije enamoró Una cárisa la anotizó Yeah Ella conmigo se quedó Yeah Baby Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha O sea pulgar Y cuando te lo quito Después te lo par Y las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mi te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jóvenes Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby siento que si no te tengo no me encuentro Y ahora estoy perdido en este cuento de los dos Solo puedo expresártelo en una canción Y aunque estemos lejos vivo en nuestro amor Sé, baby Sé que tú piensas en mí Aunque ya es con él Baby yo no sé Que soy para ti Yeah, 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 yeah ¿Por qué estás con él? Si no falta tiempo para vernos Aunque sé que nos puede entender Que lo nuestro no va a ser eterno Bebé, no sé Si la distancia va a frenarme Tal vez me perdí En la ilusión de conquistarte Solo creo que te quiero tener Baby no quiero perder Otra noche fría Juntos esperando conocernos Solo me da nada de esto Para decirte que Si vos sos feliz Yo soy feliz Te amo Te amo Porque estás con él Si no falta tiempo para vernos Aunque sé que nos puede entender Que lo nuestro no va a ser eterno Ya te dijeron, bye No creo que esta tenga Oportunity, mana Cabrono, seas peliculero Ahora dicen que van a cambiar Porqué te doy Y e e e e e, e e Algo le digas que no va a superarte, créelo Eso sabe más que tú y se lo enseñaste tú Porque tú me hicieras hablar de tú Y ahora coge la que va sin yorki Bellando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando, te está pensando Coge la que va, coge la que va sin yorki Ella prende el carro y se va Porque el corazón le teme en ti No lo quise aceptar, no Pero las que rey tú tienen algo similar Me lluzaste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Hice el vaso, lo puse en té Ojalá y no te hagan lo que tú me hicieras Gózala, que la vida sonando a mí Gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no vuelvan a mi puerta porque no te olvides Pero mi besita goza La vida es una amigosa Mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te olvides Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es día de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña, pero si se lo hiciste en la playa Cuando es poco lo que yo no presto con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Hoy le dije por llamar y empiezo a escribir Que no salgo de su mente Hoy no quiere llorar, quiere sonreír Y conmigo divertirse Yo le pregunto y me dice Cuando hablamos de la acción Porque el hombre no corresponde como se da Como se da Cuando hablamos de la acción Es porque ya está cansada de tratar con un bebé Que no le conviene Tiene a los hombres puertos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Fuéntate así Yo llegué al party fue por ti Y nos vamos a switch con la luz que se apaga Y como está bailando conmigo Quien entrega a mi mami es fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal y yo me pego Si tú es ciego Mami yo te prego Le gusta aprenderlo Escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a conquistar tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a perder un estadía Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me aferrea Lo que comanda mula, rey Pa' que lo crea, hace falta que vea Flow antidea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Hey, sin que la llame me aferrea Lo que comanda mula, rey Pa' que lo crea, hace falta que vea Flow antidea Chae Pablito ya se murió, ese negro no me dejó Y se habla lo que no veo, es que bien Fuego 20 was a bitch, de Pedrico Navastej Pasa litigio en el cage, ya que no adelanta se mata Nos subimos a una cheta y departimos la pata, obligado Ey, nos pasaron una data, vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata, el coach me tiró un dito Y lo también no en un gita, completo el kit Ella me agarra la banana y me la hace split El cuello viejo pa' descansar, entra pero En el puquero cabago, buchi sabor amargo Ningún perro puede ganar la carrera, un galgo Malas cojo sin el oro, ya saben lo que valgo El encarnado de dejar al general en el parque Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuántas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido, pero no Se puso bonita pa' que el mojo quiera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo quiera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Si todavía no estás dormida, ya que tienes el control de mi vida Un love, en un canal porno Y déjalo a él Y jugar al ritmo que se pueda venir Déjalo a él Me quiero tan mal a tus promise Má, baby En un juego le andón el que voy a caer Oh, oh Como si no vamos al mismo tiempo Como tiene que ser Estamos repitiendo casi va a amanecer Oh, oh Como si no vamos al mismo tiempo Vamos a amanzar el mismo tiempo En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Voy a volver a hacer you right Porque por más que andé I, todo por la night A ti se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky, sky, sky Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien que es todo un caballero Pero su boca me hará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Muy lindo en mi Instagram que posteas Pa' que yo vea como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi Instagram que posteas Pa' que yo vea como te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tu estos bobos te tiren Y así te lo quito Todo de a poquito Todo de la música Hace tu grito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre es sucio Más nunca bonito Y así te lo quito Todo de a poquito Todo de la música Hace tu grito Tu voz to' pegado a ti como perrito Siempre es sucio Más nunca bonito Allá me llamó mi ex Y me dijo que no vio que tiene abrazo aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un colito así En el baño no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Lo hacía venir Cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos Es por sex Ayer me llamó mi ex Y me dijo que no vio que tiene abrazo aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro Pero por nada lo olvido Un colito así En el baño no lo consigo Nos hicimos mal Pero también bien Lo hacía venir Cada dos por tres Peleábamos Y arreglábamos Con sex Tengo los videos Eso que grabábamos Así que ni creo La rica la pasábamos Cuando acapela Lo hacíamos en el baño No se clara con la vela Tú no tienes mi cumpleaños Cada dos por tres Y no tienes mi cumpleaños 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 La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón, a ella le gusta el balleteo La disco toca el vacilón, anda buscando perreo A ella le gusta el reggaetón, a ella le gusta el balleteo La disco toca el vacilón, anda buscando perreo Más de igual de la corta que nos firmó con perreo Hay un par de baby, yo no quiero revoleos Pero ustedes saben que en el fuego no me dejo Vela rápida por si acaso mandar de lejos Pa' la esquina, pa' la casa, la escritura y se complace Ponle de un bomba que vea cómo lo hace Tranquilo vos que con esto sí que se nace La gente se quede ese disco de dos clases Santurce, Balleta, la matriba completa Vamos pa'l tiempo de los rompediscotecas Se la volcaba tú esta bronca no respeta Queremos que guarda disco, ella conoce al DJ Pide que le den break pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta, creo que no va a parar Si no la saco a bailar, ella sola se me pega Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ella no me mataba Poco a poco yo no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y tú, diciendo que fue falta de actitud Y tú, diciendo que fue falta de actitud Y ahora tú porque su lágrima no valoraste Hazte a tu madre y sé que no la cuidaste El corazón te odia por lo más que la trataste Y si te ve en la calle, seguraste hasta lejos La cogiste de pendeja, ahora tú eres un carneo Cari, te monta por la fiesta, borracho Mereces el estudio a todos los pechos Y ya sabremos que estuvo el amanecido Con la vida, esto se falla por Que tú estuvo al palito La duda cambió, de un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando por la venta Del carajo, brother, que albate pasó la cuenta Y ahora anda rolling, recano en la calle Así que así ya no quiere coro con nadie Cogí el gusto y ya no ve quién la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Te acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Tu cuerpo lo pide, la calle está llena Ya acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Ya acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Oye El meneí te evoluciona El atorrante Pa' todos los niños Te metemos, te metemos, pregúntame, chico Como le metemos con todo, todo, todo El mundo fumando, todo, todo, todo Te metemos con todo, todo, todo La noche siempre es todo, la noche me explota La nueva ropa tan corte, y corte, y corte, y corte Tan corte, y corte, y corte Habla tan corte, y corte, y corte Si las gatas bailan en la disco fabuloso Si las gatas bailan en la disco fabuloso Como el que nos viene ya tú sabes que es celoso Si las gatas bailan en la disco fabuloso Míreme muchachos que yo soy brinco Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella ganuea con lo poderoso Le gustan las movidas y los mafiosos No se va a pasar sin un culito pesquilloso Si las gatas bailan en la disco fabuloso La sentidosa le estoy en un huevo Hoy hay infierno dentro de la ropa El punto de la vida y mi toro Yo soy María Coqueta Vuelto en la discoteca María Coqueta Ay, papi No fuimos hasta abajo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres bonita, pero mentirosa Y cambias a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Y cambias a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Y sabes que, tú no te dices igual Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con nuestra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con nuestra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú me bailas así Como si estuvieras mal llamada Que rico te tienes que sentir Ven ahorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se enoja cada tiempo No te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ahí 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 Ya yo ves, te ves, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te amo, bebé Yo soy el hecho de full party, con todos los hijos de los paris Y de nosotros te vino, la liga de Mari, está bien certa y desaparece Tú me ves tú lo fenomenal, voy a devorarte como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti lo me pongo, siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el hongo Por mí te lo pongo, a septiembre te busco Y a mis cincones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te amo, bebé ¿Qué pasó, perro? ¿Me arrancó? Bebé, tú me conoces, sabes que nunca has sido de una sola mujer Busqué qué corazón te lo destroce, de la forma que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí fue un capricho Y aunque sé que eres buena mujer, no lo tomes a amar Bebé, me estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé, me estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Si, si, si ¡Suscríbete al canal! 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 En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la represión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque hay en la sensación Los que digan de ella le importa poco A mí tampoco, muchos dicen que si te tengo Yo me desafoco de que esto es chica Pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar, le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del babo Y los que hablen de ella le importa un carajo Un par de pili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Hoy no es la barita, baby Dentro del humo, báilame El cenicero, seguirnos otra vez Los ojitos de China, aunque lindo se te ve Y si se apaga, tendremos pa' prenderlo otra vez Una se activa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, que cabrones se te ve Terminamos, batamos y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta hacer tatuaje que tú escondes Pero me gusta amar cuando diste a mi nombre Sexualmente activa, ya me dio la indicativa Al cual tú quieres que la siga Que calme sin tiga Andando en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Quiere marcar a la línea del panty Póremela como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una mía en la cara Me respiro y se me pone grave Somos misterios todos sus lunares Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Maradico está encendida Tremenda nota Ella no se enriquece a la recta Ella superpoderosa, soy chapeyota Tipo a mi madre Que suerte no tan mami puesta 30 mil vistas, lo le escucho Tú me veo, me bailo en la cuchi Me parece, presentamos a mi doña Usi Aunque se relaje, voy a cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Vamos pa' mi apartamento Te juro, no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Si nada más yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Ella sabe que está bien dura, todo el mundo no hace dura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo no hace dura Ella quiere que la nube se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba No conozco, ya yo estoy, todo el nube nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Pa' serita, colaboramos, síndrome el amor, enamorame Tú eres una diosa, yo te adorame, respetamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Con mi calle al fondo, un niño, con una como tú, mi adiño Yo no creo que tenga marido, pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal, hasta no comerme no se va a calmar Yo me voy a quedar sin que no te voy a planear Sabe que despierta el deseo, carnal, hasta no comerme Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son mi amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en alta bote Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra vez se está caído, yo te toqué, no sé Porque tú, tú, con ese tatu, tú Pa' comerte toda todita, bebé Sí, 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 sí Esa clarita y esa está tu Ay, hace que ya no tancas Ay, no hace falta nada Si esta no hace falta nada Bebe Que yo no quiero más nada Que no seas tú en mi cama Que yo llego cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento por tu no Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, va pa' comerte toda, todita Si estas tú Te ves tan rica Esa clarita y ese está tu Ay, hace que ya no tancas Ay, no hace falta nada Si esta no hace falta nada Bebe Que yo llego cuando te despiertes Tú, tú Te ves tan rica Esa clarita y ese está tu Te ves tan rica Esa clarita y ese está tu Ay, hace que la nota nunca se vea Ay, no hace falta nada Si esta no hace falta nada Bebe Me pregunto si te traerá puesto Aunque saber no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichaba Y ahora tú no respondí ni un texto Dime la foto que subiste Le dices entonces si lo viste Recuerda el último día que en casa tuviste Seguimos con el cine que me vuelvo a bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que no es más No quiero que no es más Mami me cuida a la otra Soy alérgico Viven los ángeles que de ella no soy en México Demonia que quiere dejarme para México Estoy en Puerto de Ambrita Pero para mí Y con mi palco aburrido Escucha, se me juredito Tome a mí tan peso que la llave la dedito No te bajes pa' por solito Sienta que yo me uso hasta exquisito Mami ya te doy la equidad De tu mano ojito Arítate todo de una Y que me dejan visto A mi leña que la mente Cuando se fue con un gistro No sé si yo te perdí Yo sé que bebe Tú eres mi palco aburrido La baby que la necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que no es más Perdóname si te llame De la calentura no me la aguante Tienes hablando con Jesús De solo tú Y tú me vayas a quitar Y tú me vayas a quitar Se ve que cuando empezó no me quitó Y fue de por mí Toda la noche lo respeto Dale pa' acá No te quiero de ley Tiene que poco menos Me matar реal Te sweet Pa' los tiempos que le lacramos Porque siempre que pillamos En la cama se reina dos Pero eres mi palco aburrido La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que no es más Por favor Te huevo aburrido La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu divinidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole a separar Y encima de mí, y encima de ti Tú me ves el cuerpo caliente e infierno Pero me ves el corazón pre-invierno Yo entiendo que contigo es que duermo Dime, mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y su boca yo la borra Sin mucho labia, sin mucho cotorra Cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superliza Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongo cario, cario Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un militario Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Viendo hasta a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Lo encima de ti Lo encima de ti Lo encima de ti Toco de la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Lo encima de ti Lo encima de mí Lo encima de ti Lo encima de ti Lo encima de mi Saben que soy un rollo de leyenda Yo sigo al cielo Yo sigo al cielo Yo sigo a estalla El venido es un brillo Y es un ángel Yo estoy mojoqueado Como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Y preguntan, dice ella Por amor del bote Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy a mi lado ¿Qué es lo que pasa? Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Las fueras ande dándole sin parar Lo encima de mí Lo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Las fueras ande dándole sin parar Lo encima de mí Lo encima de ti No tengo problema La suerte me visitó Fue el mago Yo pensé que era inmortal A todo eso y me tocó Te lo juro me jodió Porque un cabrón Un cabrón Y me pago yo Marcha que sin decir a Dios Yo sé que lo que eres Es que lo que eres No me tienes andando con Dios Te perdones que no te vayas No me toca tu piel Sé que te vayas No es como ayer Pero no te quita pa' ti Maripita ya Te dibujo y la haré Que ahora me toca su piel Sé que te vayas No es como ayer Pero no te quita Pero no te quita No importa que No es como ayer Sé que te cansaste De escuchar todos los rumores De la puta Y de escuchar tantas promesas Y que ninguna se ejecuta Me pillaste Todos mis secretos Debajo el matre Y me dejaste Los sentimientos Hecho un disparate ¿A qué hago? Con una cosa llena De tuliputón Subo el patata Si quieres yo duermo En el putón 512 pa' ver si te olvido Pero no funciona Y las zetas que me espumo Hablando con mi persona Mami dice Que eres el demonio Que no me merece Yo nunca le cuento Que la he cagao Ya tantas veces Por mi culpa De por mí Ya cumplí de los Mercedes Y por mi culpa Me voy a cantar Los telas de la Mercedes Yo me voy a cantar Tu piel Vení pa' ya No es como ya Tengo una secreta Para ti Maripita ya Que te vayas Ya me voy a cuidar Me toca subir Que a ti te falle No eres como ya Pero a veces Que te perdí Me da cuenta Que no vine ayer No Es que te lo jodí Pero no es como no me pienses Puedes estar A ti Pero engañe la apariencia Y para ti Más al gusto No sé Más al gusto Sí Más al gusto Puedo Después de No me cuento bien, no me cuento bien Y ahora me toca en su piel, sé que te va a llorar No es como ya, pero desde siempre te va a llorar No me cuento bien, no me cuento bien Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, no el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Me conozco ya, yo te he visto de duda Nos perdemos como en el triángulo de la perduda Por serita, colabórame Fuéndome el amor, enamórame Que tú eres una diosa, yo te amórame La puta no te muevo, ven, devórame y le dio conmigo Con Miquel el condomino Con Miquel el condomino Con Miquel el condomino Con Miquel el condomino Yo creo que tenga amarillo Pero se corta, man, no le importa na' Sabe que alquesta el deseo calma Esta noche con mi menú se va a calma Con Miquel el condomino Con Miquel el condomino Con Miquel el condomino Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, no el mundo lo asegura Que la jota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo te lo ocupo en la entrada, con la santa en la entrada Quiero que llegue a una guasa, para mí yo soy muy sincero En mi entrada es de Vicky, pasa por los Vicky Y la pista suena y en la disco se pone fricky Todavía quiere, pero la nena es fricky Sigue que sabe su chiqui Que la jota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la jota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Si yo tenemos un problema serio No es pa' darte caso de que mueva el misterio Si tienes no caigamos un asusterio Y si eres serio yo me voy en serio La bocura, la linda figura, la linda y murmura Que yo no cremo, que rico fue que la nota de su guapa que mueva su cintura sabe que está bien que la nota de su guapa que mueva su cintura sabe que está bien Que sé que tú has hecho daño y de eso no quieres hablar que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sin medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa es tu voz, yo lo he super pasado, por matar el dolor, te he hecho un poco bailar Bésame otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se sepa Bésame otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Y ahora suena, hey, rica Y lira, musica, música, amancará Voy a dejar que yo te cuido frío, no vas a pasar El cuarto tan cindido, nos tenemos que probar Y voy a dejar que yo te cuido frío, no vas a pasar Tus demonios con los míos, sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sin medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa es que vos, yo lo supe pasar Jamás que el dolor, te he hecho un poco bailar Bésame otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva bien Casa Music, Producciones Música 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 Esto no te conviene, eh, pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar, pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Pero lo sigo más mal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Pero lo sigo más mal con mi vida, pero dale, cápate Y se viente, cápate, ya ya vamos y cálate Porque hoy te va para casa y casi no hay trate Y si tienes problemas conmigo, déjate Te quiero con el tarifal, mi nombre pa' que lo recuerde Se prenda conmigo cuando el joya se le pierde Carita de nena buena no se pierde Conmigo se siente cabrón, es solo una suerte ¿Y qué vas a hacer si me pego y te dejalo por el pelo? Pa' mí que te va a gustar, solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo más mal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo más mal con mi vida, y tú la tuya con él Baby yo quiero chiquarte, te lo confieso Pero me confieso tarde con un brazo Yo no creo en el amor ni en el abrazo Pero no sé por qué era siempre que rezo Le pido yo, se me atreve a ver tan uno Tú te vas, pero esta vez la cara continúa Me pongo celoso cuando hablo de él Dime qué vamos a hacer Yo soy la cara, solo te lo van a hacer Porque sé que pronto voy a desaparecer Si fuera por mí te llevaré de mirar Creo que voy a tener la forma de ser que me mire con cara de arena Pero pero bellaquita, ese ojito que los poderes me quita Quiero verte brindando toda mojita Y tú peoras cuando ya te pasas la lenguita Y tú te traes un piecito con la vista tánica No sé que no le piden tener esta cualitada Lo más que me gusta es que estare medio complicada Quiero ver como tus ojos se ponen con indica Belecito colorado No sé si se nota, me tenés desesperado Suenando contigo con la noche desvelado Déjame probar, te caes por tu alzulado Y qué vas a hacer Tú me trago y te jalo por el pelo Yo sé que te va mal Solo dejo callar Y déjame sentirte aún más Por si no te vuelvo al Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la voy a tomar 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 Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo así Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con tu abriga para la casa Pero cuando le sumé la nota Siempre vuelve a mí Venga, se mira, mira Que se que el limón se trata Tú la voy a tomar Tú la voy a tomar Tú mi locura, baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece una canadina Pero no es una locura Tú mi locura, baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece una canadina Pero no es una locura Una locura Me encanta cuando Lo hicimos en la cura Cuando te llegas Con la foto me tortura Se vuelve loca Si me aporto la cintura Yeah, mi baby Pasa toda la noche Apretadita conmigo Me hizo hecha Porque ni por la relación Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo mi cámara cuido Mi baby Pasa toda la noche Apretadita conmigo Me hizo hecha Porque ni por la relación Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo mi cámara cuido Mi baby Tu mi locura, baby Pasa las horas Y más Me pide más No se cansa Parece una canadina Pero no es una locura Tu mi locura, baby Pasa las horas Y más Me pide más No se cansa Parece una canadina Pero no es una locura Se vuelve loca Una foto tuya Apretadita que me traigo Apretadita el deseo Que a ti me dan ganas Y te llamo Para decir que no quitaba Tú misma me gustas Pero no estás Ese tenis Porque el deporte No se cuenta con fatality Tienes cinco letras Sé quien te penetra Mis colones Cuando tú le haces high quality Me pones sin sanity Me pones sin sanity Me pones sin sanity De privacidad No tenemos tu reality Hacemos tu vida La requiere y ya la permití Pero tú me echamos Yo te echamos Y me caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus viejos Como está el espósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto ¿Cuál es el dilema? Estoy tentado tocar Estoy tentado petar Por mi te se cuesta ya Y no te vas Pero si vuelve a mí Me dice Mira mía Yo sé que tengo Real que tú hagas Tu locura Me vine a tocar Estoy tentado petar Por mi te se cuesta ya Y no te vas Pero si vuelve a mí Me dice Mira mía Yo sé que tengo Real que tú hagas Tu locuras Tú mi locura baby Pasan las horas Y más Ven y demás No se cansa Parece notar En el final Yo no sé De eso Que locura Tu locura baby Pasan las horas Y más Me pide No se cansa Parece notar En el final Yo no sé Estoy en la locura Me tienes perdido Entre mi mente y cosas Estoy como un lío Me tienes confundido Me tienes perdido 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 Me confío Seguro que tengo El corazón partido Por lo que no te cuento El rolado Y el chile está prendido No te preocupes Que olvidarte Solo en práctica Sé que con el tiempo Después eras mi fanática Sabes que me gusta Y un malte pone simpática Pero vete pa' la mierda No caiga en tu táctica Táctica y táctica Son las choc Es un give a fuck Son las pan que las dos Pero perra llega mal No se trata el stock Ya por reggaeton y trap Pero es ver, escucha el rock Táctica y táctica Son las choc Es un give a fuck Son las choc Que las dos Pero perra llega mal No se trata el stock Ya por reggaeton y trap Pero es ver, escucha el rock Ey, sí, sí, gatita Me he perdido Pero ahora solo una de la linda Se confía Que no pensaste Que en la fila Me te filan Que a ti tú te quieres Que yo no te brinda Ella no lo quiere Todo lo nota Y nadie sabe Cuánto no lo bota Júrate, baby Que el tiempo se agota Y si te demora Pues me voy con otra Que ella no lo quiere Todo lo nota Y nadie sabe Por qué uno lo bota Júrate, baby Que el tiempo se agota Y si te demora Pues me voy con otra Porque mi mente y cola Tanta como un lío Me tira como un lío Yo también, mi alma Tiene más Tiene marido No hay conmigo Y no sé Ahora que tengo Tocoré partido Y ahora no sé Tengo el otro lado Y el tú mismo está prendido No se preocupa Que al vida Está solo es práctica Así que con los que Puedes pasar a mi fanática Sabes que me gusta Y un matrimonio es simpática Pero este pa' la mierda no caigan tu táctica Táctica y táctica es una clau Es un give a fuck, son una clau de la clau Pero perra llega mal, no se acaba el stroke Ya borre que es un hitrap, pero está suya rú Táctica y táctica es una clau Es un give a fuck, son una clau de la clau Pero perra llega mal, no se acaba el stroke Ya borre que es un hitrap, pero está suya rú Con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías nocti Ay, con las travesuras baby Que hacemos la parte del teatro del taxi Ay, tú me decías que como en la música En el chivo no yo soy versátil No, pero no saco mi mente cuando lo hacían Me bajó el efecto pa' ti Ay, vino y otra como a su No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como mío Pa' mí ¿Por qué no estás tío? Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tiene confundido No te hagas el cambio y ya me tiene mal Me tiene vacío No te confío No te aseguro que salgan con la partida No te aseguro que salgan con la partida No te aseguro que salgan con la partida Y se sabe todo clásico No te aseguro que salgan con la partida No te aseguro que salgan con la partida No te aseguro que salgan con la partida Sabe que hasta ahora simplemente estoy pulsando. Sus nena mía vive en mi vida trabajando. Que yo soy tío y se me ha intentado. Y de lunes a jueves la lunes. Y de lunes a domingo la lunes. Y con todas ellas se vive la mujer. Y yo se me tocó cantando las ritmos. Regretú me ha sido fiel. Nunca se ha virado. Me parece en otro nivel. Cayo con las amigas de fumado. Es una nena mala y le gustan problemáticos. Fanática el perreo y se sabe todo clásico. Ella regató y no está en la tumba. Al fin de semana solo quiere vacilar. Es loca con que el DJ le sume. A las canciones que le ponen a bailar. Ella regató y no está en la tumba. Al fin de semana solo quiere vacilar. Se suelta con que el DJ le sume. Los regató me quieren poner a pelear. Están en todos los parties sin aipi. Sin aipi. Dando marihuana. Pero está pa'l gopador con la hermana. Viene la vida como si no hay un mañana. Y siempre dice que se va a morir peleando. Sabe que esta hora siempre me estoy pensando. Si es una nena mía, me vendrí y yo tablando. Quiero ser tío y siempre intentando. Y de la luna, ya va a la unir. Y de la luna, ya va a la domingo la vi. Y de la luna, ya va a la unir. Y de la luna, ya va a la domingo la vi. Y de la luna, ya va a la virgen. Y de la luna, ya se vive la mubi. Y es que no te quito, ya está en la estrojito. Sigo esperando que suene tu llamada ¿Cuándo es que vas a volver? Yo sé que me piensas como yo te pienso aquí Coméntame ya que ver a quien puede dormir Hoy yo también no dime si vas a abrir lo que voy a resistir Que vente tu pienso, dale ponte pa' mi Con esta bella cara quien puede dormir Hoy yo también no dime si vas a abrir lo que voy a resistir Solo dime que es lo que tu quieres Si es lo que te gusta, quien lo tiene Un minuto más no creo que esperes Pa' que mi cama hasta mañana se caer Sigo pa' toda la noche Calentándonos con el roce Y a la roca con las 512 Pa' que mi nombre salga de tu coce Sigo pa' toda la noche Nadie como yo tu luna le conoce Llega el sativo pa' que encima tu rebote No lo voy a bajar hasta que te destroce Yo sé que me piensas como yo te pienso aquí Con esta bella cara quien puede dormir Hoy yo también no dime si vas a abrir lo que voy a resistir Baby que tu piensas Dale ponte pa' mi Con esta bella cara quien puede dormir Hoy yo también no dime si vas a abrir lo que voy a resistir Si quieres pedirte el nene llega Ella no lo riega Él no la lo pone mientras la roca lo deja No pueden saberlo por eso brinque la reja Nos vamos a querer toda la vida si no crean Ponte pa' mi tú y yo en la torre en París Ella rompe los parís y nos deja con salir Tú eres reina el castillo lo mandeas a construir La palapucha ninguno la ha podido sustituir Ella me piensa yo sé de aquel momento en que se fue Yo pa' el cama y se lo hace en el asiento Y yo la perdí por el tiempo casi perdo La fe dime que tienes que así yo quiero verte Yo sé que tú me piensas como yo te pienso aquí Con esta bella cara quien puede dormir Hoy yo también no dime si vas a abrir lo que voy a resistir Baby que tú piensas para que te dormí Con esta bella cara quien puede dormir El camino a divertir a abrir lo que voy a resistir Tú eres reinau Amén. 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 Amén.